Bueno, señores, si me encuentro desde el estadio que sigue con el super prospecto de la organización de los indios de Cleveland y también aquí de las estrellas orientales, Francisco Mejía. Llegas al conjunto de las estrellas orientales ya, como que puede decir clasificado, faltan pocos partidos, pero antes de diciembre podemos decir que el conjunto de las estrellas está clasificado. ¿Cómo te sientes? ¿La bienvenida ha quedado el conjunto? ¿Cuándo tiene la fecha inicial para comenzar a jugar? Mucho gusto, me da bien, estoy bien, gracias a Dios, y muy bien. No sé todavía cuándo empiezo a jugar, pero estoy esperando la oportunidad de empezar a jugar, creo que el lunes y lo que es. Francisco, debutaste en Grandes Ligas. Yo quiero que tú me cuentes esa experiencia de cuando te llamaron a Grandes Ligas y te dijeron, Francisco, prepárate que vas para Grandes Ligas. Ah, bueno, fue una experiencia buena y cuando tú te llamaron yo se acabó un juego y yo estaba muy feliz, llamó a mi mamá, mi papá y se lo conté y ellos no lo creían hasta que me vieron cuando estaba jugando. Francisco, el equipo de Cleveland te mandó aquí a jugar tercera base, ¿verdad que sí, a mejorar? Te vimos en Arizona y tú estabas, como torero de sector, quería hacer esas dos cosas, tercera y tercera base. ¿Aquí qué posición tú vas a jugar? Bueno, yo creo que yo voy a quechaje, si yo quiero quechaje, porque eso es lo que quiero y quiero mejorar muchas cosas. ¿Y la tercera base entonces? Tal vez juegue un par de veces la tercera base, pero mi disposición es jugar queche. Aquí, mi disposición es jugar queche. Aquí. Bueno, pues muchísimas gracias Francisco. Muchísimas gracias. Ya para finalizar un saludo navideño a la gente de las estrellas orientales, que estamos en Navidad. Feliz Navidad y que la pasen bien y que disfruten de los juegos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.